Ni una palabra, hoy no sé qué decir En mi cabeza, no encuentro un dor en mí Cuando te marchas, se apaga Mi inspiración, desafinada sin ti Tú no lo sabes, pero me hace vibrar La melodía que cada día me das El ritmo de mi guitarra mantiene mi groove Quiero estar donde estés tú Y al escuchar el eco de tu voz Surgen las notas en mi interior Tú pones ritmo a mi corazón Tú eres mi canción Me paso un día por ahí Haciendo letras para ti Hice una correa de buscar Contigo sale natural Mis sueños sabes afinar Solo me tienes que mirar Sacas lo mejor de mí Y al escuchar el eco de tu voz Surgen las notas en mi interior Tú pones ritmo a mi corazón Tú eres mi canción Y al escuchar el eco de tu voz Surgen las notas en mi interior Surgen las notas en mi interior Tú me armonizas el corazón Tú me armonizas el corazón Tú eres mi canción Tú eres mi canción Tú eres mi canción Y al escuchar el eco de tu voz Surgen las notas en mi interior Tú pones ritmo en mi corazón Tú eres mi canción Y al escuchar el eco de tu voz Surgen las notas en mi interior Tú pones ritmo en mi corazón Tú eres mi canción Tú eres mi canción Tú eres mi canción